En los alrededores del Hotel Libertador, la selección peruana ya está dentro del hotel, se están concentrando previamente para ya salir a un entrenamiento hoy en horas de la tarde en el Estadio de la UNSA. Sobre imágenes, nosotros les podemos comentar que a las 12.40 aproximadamente, llegaron los jugadores a bordo de un bus procedentes del aeropuerto, Alfredo Rodríguez Bayón, e ingresaron directamente hacia el interior del hotel para evitar el contacto con la gran cantidad de personas que se encontraban en estos alrededores. En estas imágenes, en diferido, entonces podemos comentarles que los jugadores bajaron uno a uno para ingresar al alojamiento y provocando la euforia de las personas, sobre todo las jovencitas, que se han dado cita aquí en los alrededores del hotel, donde van a permanecer en un periodo de descanso durante algunos minutos para salir al entrenamiento. Fueron los jugadores más famosos, los traídos del extranjero, los denominados por la prensa especializada como los cuatro fantásticos, las estrellas, digamos, reconocidas del fútbol peruano, quienes fueron más, digamos, nombrados cuando bajaban del bus. Paolo Guerrero, también Farfán, Claudio Pizarro, entre los jugadores seleccionados, que son 25. Mañana, prácticamente a esta hora, ya la gran cantidad de personas que ha comprado las entradas podrá estar en el estadio de la UNSA para expectar los entrenamientos. En las inmediaciones del Hotel Libertador, donde nos encontramos, pues, hubo bastante alboroto de la gente que procuraba acercarse a los jugadores para obtener una firma, un autógrafo, o quizás también tomarse una fotografía con ellos, aspiración, cara aspiración de muchas personas, los hinchas, sobre todo, y fans de los jugadores famosos, que han estado resguardados fuertemente por la Policía Nacional, Nicolás, para impedir que puedan ingresar. Sin embargo, algunos rompieron este cordón policial y pudieron subir hacia los muros mismos del hotel para apreciar, aunque sea, de lejos a las figuras del fútbol peruano. Y en quienes tienen depositadas, pues, todas sus esperanzas para este encuentro, que se desarrollará la próxima semana en Ecuador y que, para lo cual, se están aclimatando, se estarían aclimatando aquí en la ciudad de Arequipa, a la altura, ¿no? De acuerdo a las informaciones que tenemos entonces y al comunicado emitido por el Club Melgar, hoy se están vendiendo las entradas, hay unas colas interminables en el centro de la ciudad, en el local del Club Melgar, donde se expenden las entradas, ya se han agotado las butacas y las entradas preferenciales. Hay las entradas populares desde 5 soles y 10 soles, sin embargo, las reventas van hasta los 50 o 60 soles. Por este tipo de entradas, Nicolás, gran expectativa, entonces, por lograr ingresar. Muchas personas llegaron esta mañana al Club Melgar para buscar 5 o 6 entradas para toda su familia y con el objetivo de ver de cerca a los jugadores de la selección peruana de fútbol. También contarte, Nicolás, que el Club Melgar ha emitido algunas normas para mañana, por ejemplo, que las puertas del Estadio de la USA se abrirán a las 11 de la mañana para permitir el ingreso ordenado de la cantidad de personas que han comprado las entradas y ha establecido accesos para las diferentes zonas, varios accesos para evitar el tumulto y también el congestionamiento de vías en la zona. Entre los comunicados también, obviamente, está recordando a los hinchas que no podrán ingresar con botellas ni periódicos ni objetos punzocortantes, que resulten un peligro para los demás en el momento de la práctica. También ha recordado que no se trata de un partido de fútbol amistoso, como estaban mencionando algunas personas o tenían la expectativa muchos hinchas, sino que se trata de un entrenamiento de jugadas, tanto de defensa, ataque, avance lateral hacia el arco y también jugadas frente al arco, Nicolás. La expectativa entonces es muy grande en Arequipa, la gente está apuznando por comprar entradas y aquí en el hotel todavía permanecen algunas personas en los alrededores con la esperanza de ver en el momento que salgan los jugadores y bueno, han podido apreciar de lejos, aunque sea a los jugadores bajar del bus en el que llegaron desde el aeropuerto. Nicolás, este es el panorama informativo a esta hora del día en Arequipa. Adelántate en Estudios. Gracias, Doris. Te has vuelto una experta en el fútbol. Ahí la vemos a Doris. Se ríe, bueno, está feliz también nuestra corresponsal. Muchas gracias a Doris.